Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos para compartir 60 minutos con toda la información sindical, como lo hacemos ya desde hace más de 16 años en esta querida pantalla de Canal 10, el Canal Universitario. Que esta información, por supuesto, la entregamos a través de informes que brindamos en este espacio y también en otros que tenemos en la comunicación para que usted se entere del trabajo que está realizando su entidad sindical y todas las de nuestro medio. Recuerde que estamos en las redes sociales, allí en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube para ver todos aquellos videos con acontecimientos sociales de las entidades sindicales. También puede reiterar este programa y otros anteriores. El canal al cual debe suscribirse usted para poder tener esa información es Vida Sindical Oficial, allí en YouTube. Pero también tenemos diariamente el trabajo que realizamos con la información a través de nuestro diario online, vidasindical.com. Imagínese todo lo que tiene para informarse desde nuestro espacio, desde esta producción de Vida Sindical a través de Mayo Producciones. Todos los acontecimientos que tenemos, que ponemos a disposición suya es para que conozca la entidad sindical, tan solo para eso. Fíjese, y es mucho, porque muchas veces desconocemos de la actividad porque conocemos tan solo parte de ella. Y la social generalmente no se conoce. Precisamente para que usted sepa lo que pasó días pasados allí en la calle Chacabuco, en la CGT regional, indudablemente tiene que ver con el trabajo que realizó la gente de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa. Estuvimos allí, compartimos con ellos. ¿Y cuál era el lema del encuentro? Para tratar el ajuste que tienen los trabajadores y lo que están sufriendo y para que, de alguna manera u otra, el gobierno que se instale en nuestro país esté de acuerdo a las necesidades que requiere el trabajador. Este es el hilo. La Unión Obrera Gráfica, desarrollando el Congreso número 16, que reúne a representantes de toda la provincia y que en esta oportunidad, a la par de considerar los temas propios de la organización, como son los salarios, los convenios colectivos y los avances tecnológicos, lo hemos dedicado a la consigna Todos Unidos contra el Ajuste, no al Fondo Monetario, para profundizar en todos los temas que nos ayuden a tomar conciencia para transmitirlo al resto de los trabajadores sobre la necesidad de que no continúe el gobierno de Macri y que optemos por la fórmula Fernández-Fernández, porque entendemos que la continuidad de este plan, de este plan de los poderes económicos, solamente nos va a llevar a la destrucción de la industria nacional y a que no tengamos una patria, sino una colonia. Acá en el plenario de la Unión Obrera Gráfica, tratando de que los trabajadores comprendamos cuál es la disyuntiva que tendremos en este nuevo próximo proceso electoral sobre el proyecto de país en el cual vamos a vivir. En realidad, vamos a vivir nosotros, van a vivir nuestros hijos, van a vivir nuestros nietos. Si estamos decidiendo por un país donde el énfasis esté en la producción, el trabajo y el empleo, o en un país en el que el énfasis esté en el mercado, en lo que llamamos el mercado, que en este caso se está centrando especialmente en la actividad agroexportadora en alguna medida y en las actividades financieras de especulación sobre qué modelo queremos vivir y cómo incide esta decisión sobre el día a día de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Mensaje final y cuál es el, digamos, la incidencia que tengan las decisiones de políticas económicas que se han tomado sobre el endeudamiento, sobre todo de Argentina, sobre ese día a día que tenemos todos cuando tratamos de desarrollar nuestras actividades cotidianas. Y estoy participando de este congreso de los compañeros gráficos cordobeses en donde se han tratado distintas situaciones que hacen justamente al malestar que están sufriendo los trabajadores argentinos a partir de los bajos sueldos, los despidos, el miedo a perder el trabajo en función de una crisis que realmente no nos la hemos buscado sino que la han inventado en función del deterioro prácticamente de todo el país y en última instancia de convertirnos en nadie que ese es el presupuesto con el que se han venido manejando desde diciembre del 2015. Primero, antes que nada, un saludo y una felicitación a Vida Sindical. Es muy importante todo lo que hacen difundiendo los valores del trabajo, la cultura del trabajo y los derechos de los trabajadores. Bueno, justamente hoy he tenido la tremenda oportunidad de participar y disertar sobre cuestiones tan importantes como la constitución del 49. Porque no solamente es una expresión para algunos que le puede ser muerta sino como una expectativa o un anhelo de poder llegar al nivel de consideración del derecho del trabajo de los trabajadores como ese plexo normativo. Felicito a todos los que el Congreso la exposición anterior es extraordinaria. Ahora vamos a tener la oportunidad de tener otra exposición formidable como la compañera Trevor en Economía. y por mi parte simplemente feliz por la tarea cumplida y siendo un gran hito más de arena en esta construcción del sindicalismo y los derechos del trabajo. Qué hermosa vista, ¿no? Realmente espectacular. Como todos los lugares que tenemos en las sierras de Córdoba este es el Valle de Punilla precisamente en Cabalango es el lugar que realmente a poca distancia de Carlos Paz de la ciudad Villa Carlos Paz este lugar para que disfruten ¿sabe quién? La gente de Citracop está disponiendo este espacio para que todos sus afiliados puedan estar allí disfrutando de sus vacaciones. Nosotros fuimos estuvimos allí en este invierno pero lo están ayornando para la temporada de verano. Y hablamos con el Secretario General de la entidad Andrés Bellones que sí nos comentaba sobre este hecho. Buenas tardes a todos muchísimas gracias gracias a Vida Sindical por acompañarnos en este momento quiero agradecerles a todos los compañeros y comentarles que hemos alquilado un complejo de cabañas cuyo fin es darle otra opción dentro de lo que es turismo a todos los compañeros como ustedes están viendo en las imágenes es un complejo que está en Cabalango que es la puerta del Valle de Punilla la idea de este complejo es el fácil acceso a todo lo que es el valle y a Carlos Paz que es la ciudad más próxima. Desde ya espero que se comuniquen con los responsables de este complejo hagan las reservas del caso y bueno es un producto más dentro de todas las cosas que estamos haciendo para mejorar los servicios de nuestro sindicato y para darle nuevas opciones a los compañeros afiliados. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a toda la audiencia quería aprovechar el espacio para agradecer a todos los compañeros que estuvieron presentes el día 28 en el evento del Día del Padre y el Día del Amigo en un solo festejo. Desde ya muchas gracias y los esperamos en nuestro complejo para que disfruten de unas vacaciones un fin de semana muchísimas gracias. El Sindicato de Empleados Públicos pone a disposición de sus afiliados la oferta turística para esta temporada y fundamentalmente para que pueda toda la familia acercarse a esos lugares que tienen a disposición la Secretaría de Turismo del Sindicato de Empleados Públicos. Estuvimos precisamente dialogando con el Secretario de Turismo de Ventilat y esto nos comentó. Buen día a la gente de Vida Sindical quería invitarlos a que se lleguen a la Secretaría de Turismo yo soy Santiago Rocco Secretario de Turismo y hemos sacado algunas propuestas para ustedes para que puedan utilizar ahora en las vacaciones de invierno más que nada los complejos propios que es Pichanas y La Viña a un precio que realmente es accesible para ustedes para que realmente puedan viajar con la familia el precio es 3.000 pesos las 3 noches y los 4 días en el dique La Viña o sea que pagarían por día para 6 personas 1.000 pesos por día y lo que es Pichanas que es otro dique que tenemos también propio el complejo sale 2.000 pesos por día los 4 días y las 3 noches ¿no es cierto? o sea que les quedaría un promedio de 666 pesos por día para 5 personas bueno se tienen que llegar por aquí por la sede en la calle Corro 269 el sexto piso está la Secretaría de Turismo se entregan 600 pesos nomás que es un depósito reintegrable y traen los datos de los afiliados que van a viajar y con eso estaríamos otra novedad que implementamos la Secretaría es viajar con la gente de la Comisión de Discapacidad del Sindicato ese viaje lo vamos a realizar el día 8 y 9 de agosto es un viaje muy importante ya que nunca se pudo realizar y bueno es la primera vez que salimos con un grupo de niños con capacidades diferentes la idea es la inclusión aumentar la inclusión dentro de la estructura y bueno que se aumenten los servicios sociales desde ya bueno quedan invitados hay muchas ofertas los hoteleros realmente han hecho un esfuerzo para bajar los precios y que sea accesible para la familia desde ya muchas gracias les mando un abrazo muy grande y así llegamos al final de nuestro primer bloque una pequeña pausa enseguida regresamos ya están nuestros estudios la Secretaria Adjunta de UPC Capital Alina Monzón para dialogar con nosotros la pausa enseguida más videos sin ver de UPC Capital de UPC Capital de UPC Capital